El nuevo bloque quirúrgico de oftalmología es un área que fundamentalmente tiene un primer aspecto que está pensada y focalizada tanto en los pacientes como en los profesionales que van a trabajar dentro de ella. Es un área espaciosa, luminosa, confortable y cálida para que los pacientes se sientan de forma confortable antes de la cirugía y al mismo tiempo va a estar dotada de toda la tecnología puntera que tiene la especialidad. Vamos a disponer de uno de los quirófanos, de los cuatro quirófanos que va a haber de un láser de centosegundos que va a poderse utilizar para la parte inicial de la cirugía de la catarata. Por otra parte vamos a tener tecnología de visualización 3D. Por otra parte vamos a poder tener microscopios en los cuales se pueda enviar toda la información de los pacientes del área quirúrgica lo que hará que la cirugía sea más precisa, sea una cirugía más segura para los pacientes y con una rehabilitación mucho más rápida. Por lo tanto pienso que la innovación viene de las dos partes, de la parte del diseño del espacio y al mismo tiempo de la tecnología que vamos a disponer.